Buenos días, buenos días compañeras, nosotros somos las CIEM. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de los efectivos y cómo éste nos beneficia a los niños. Buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase con una canción, vamos a ponernos todas de pie. A ver, todas, todas, todas a ponernos de pie. Vamos a iniciar con la canción. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Y vamos a empezar. En el día de hoy vamos a realizar unos ejercicios, con lo cual vamos a ponernos nuevamente de pie. Vamos a comenzar con los ejercicios. Vamos a comenzar moviendo nuestra cabecita. Vamos a comenzar a mover nuestra cabecita de un lado al otro, de un lado al otro, hasta contar hasta el 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, vamos a comenzar. Vamos a alzar nuestra pierna izquierda y vamos a mantener nuestro equilibrio. ¿Todas las niñas pueden hacer esto? No, no puedo hacer ese ejercicio. ¿Qué podemos realizar? Vamos a realizarlo con paciencia. Esto vamos a realizarlo de manera con paciencia. Vamos. Vamos, niña, tú sí puedes. Vamos, Isabelita, tú sí puedes. ¿Así? Sí, muy bien, lo estamos haciendo excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Vamos. 1, Isabel, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a realizar ahora un salto como un tanguro. Vamos a saltar de un lado para el otro. Vamos todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, niñas. Muy bien. Ahora vamos a realizar lo que es el movimiento de la cadera. Vamos a mover toda nuestra cadera. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, niñas, lo hicieron muy bien. Ahora vamos a hablarles acerca de los beneficios que nos dan los trampolines en el equilibrio. Los beneficios que nos dan estos ejercicios son que nos ayudan a mejorar la percepción. Cuando estamos rebotando, fortalece la conciencia sobre la posición del cuerpo en el espacio, permitiendo reacciones más rápidas y precisas ante cambios de postura. Otro beneficio es que nos ayudan a aumentar la capacidad de adaptarse a diferentes estímulos y mantener el equilibrio incluso en superficies inestables. Por último, nos ayudan con los movimientos repetitivos y controlados sobre el trampolín. Optimizan la coordinación entre diferentes grupos musculares, mejorando la flacidez y la precisión de los movimientos. Muy bien, parece increíble, pero solo el hecho de jugar en estos juegos nos hace parte de la autoestima para nuestros niños. se fortalezca. Lo importante del trampolín es que los niños tienen que vencer sus propios miedos para así poder convivir con los demás niños y llevarse a tener una autoestima bien alta. Una vez realizada el ejercicio del trampolín, recuerda que es muy importante estas actividades fantásticas para los niños como nosotros que somos, que no es solamente divertido, sino que también ofrece una gran variedad de beneficios para su desarrollo físico, mental, así fortaleciendo los huesos y los músculos. ¡Gracias! Muchas gracias, esta ha sido nuestra presentación, espero que les haya gustado.